¿Qué es el Dr. Hastebol? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me encanta trabajar. Claro, claro. Este es un gran día, ¿no es así? Intento hacer historia hoy aquí. Sí, probablemente la hará. Eso espero. Bueno, si me disculpan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde voy? Todavía no he hecho nada malo. ¡Ese es un buen chiste! ¡Adiós! Bueno, ¿qué es eso? ¿Un tambor? Es un tambor bata. Es un símbolo de África, de Xangó. Xangó es el dios del trueno. ¡Ah! ¿Y qué es eso que está moviendo ese hombre? Bueno, es otro instrumento, también africano. Lo usan también en religión. El chequere, 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 chequere. ¡Qué curioso! Sí, ¿verdad? Esto sé lo que es. Esto es un cencerro. Sí, pero es el dios del hierro. Y el dios de la verdad. ¿Dios del hierro? Eso es. ¿Dios de la verdad? Eso es. Lo que yo sé es que me gustaría tener cinco y ponerlos alrededor del cuello de mis hijos. ¡Qué broma! Venga, siéntese por ahí. Escuche, ¿sabes, señor? Siéntese, descanse. Ha hecho lo suyo, déjeme hacer lo mío. ¿Va a tocar? Sí, voy a dirigir mi orquesta. Gracias. Trae de los cantantes. ¿Cantantes? Sí, que vengan los cantantes. Y yo ganga, y yo ganga, que la campana la sella está sobrada, y yo ganga, y yo ganga. ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma!